Presente en el portafolio de la marca japonesa desde hace más de dos décadas, la Subaru Outback se ha establecido como un punto intermedio entre las reconocidas Station Wagon y los SUV, consolidándose como una interesante alternativa para quienes buscan un carro diferente, pero con la versatilidad y las prestaciones habituales de una gran camioneta familiar con un estilo más crossover. Al igual que los nuevos modelos de Subaru, la nueva generación de la Outback está construida sobre una nueva y moderna plataforma global de la marca japonesa, la cual incrementó su rigidez en un 70% y es capaz de absorber un 40% más de la energía producida en un choque frontal o lateral. A su vez, también permite una conducción más suave y precisa al tiempo que incorpora lo último en ayudas de manejo avanzadas. Siguiendo los nuevos diseños de Subaru, la línea es bastante tradicional, pero ahora tiene un look más aventurero, presentando una evolución frente a su antecesora, con líneas más afiladas, pliegues más marcados y una apariencia más robusta. Un diseño que además es realzado por las barras de techo, los grandes parachoques, los protectores de color negro en la parte baja del carro y los rines de 18 pulgadas. Debido a ello, la nueva generación de la Subaru Outback es ligeramente más grande que la versión anterior. Mide 4,86 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,68 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,74 metros. A su vez, mejoró notablemente la capacidad del baúl y el portón cuenta con apertura eléctrica. Este paquete todoterreno se complementa con una buena distancia con respecto al piso de 22 centímetros. La cabina de la nueva Outback sigue las tendencias ya vistas en otros modelos más recientes de la marca japonesa. Es sobria, pero ahora se ve más sofisticada. Conserva el volante de tres radios, que incluye calefacción, además de un panel de instrumentos análogo, pero agrega una gran pantalla central de 11.6 pulgadas en posición vertical, desde la cual se gestiona la interfaz multimedia Starlink, con conectividad mejorada Apple CarPlay y Android Auto. En general, el habitáculo es más refinado gracias a algunos cambios en su diseño, los materiales son más suaves de gran calidad y presenta acabados en negro piano y aluminio. A ello se suman los tapizados en cuero negro y las sillas delanteras con ajuste eléctrico, creando un ambiente lujoso y confortable. Además, incluye memorias para el conductor y la función de calefacción, que también está disponible en las plazas traseras. Por ahora, solo estará disponible la versión Limited con un equipamiento que contempla faros LED de encendido automático con luz diurna y función Cornering, stops LED, botón de encendido, acceso Kiles, sistema de sonido Harman Kardon de 12 parlantes, puertos USB adelante y atrás, cámara reversa, exploradoras en LED y freno de parqueo eléctrico entre lo más destacado. En cuanto a seguridad, que es una de las grandes virtudes de este modelo, viene con 7 airbags, controles de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD, asistencia de arranque o descenso en pendientes y sensor de detección de pasajeros. También incluye todas las ayudas de manejo avanzadas de la versión más reciente de la suite iSight, gracias a la cual alcanzó el Top Safety Peak Plus del IHS en Estados Unidos, un modelo donde tiene gran acogida sobre todo en los estados montañosos y ciudades donde hay precipitaciones de nieve en buena parte del año. Las ayudas de manejo que incluye la nueva Outback son alerta de tráfico cruzado posterior con detección de vehículos, asistente de luces altas, control de crucero adaptativo, asistente precolisión, alerta de cansancio, ayuda de cambio y mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego y advertencia de balanceo entre otros dispositivos electrónicos. Otra de las grandes novedades de la nueva generación de la Subaru Outback se encuentra bajo el capó, pues el gran motor boxer aspirado de 6 cilindros y 3.6 litros fue reemplazado por un nuevo motor turbo de 2.4 litros, el cual entrega 260 caballos de potencia y un torque de 375 Nm, registrando una leve mejora en su rendimiento de 4 caballos y 25 Nm más. Este nuevo bloque va acoplado a una caja automática Linear Tronic CBT con levas de cambio en el volante y modo manual que simula 7 cambios. Por supuesto, no puede faltar el famoso sistema de tracción total Symmetrical AWD y el selector de modo de manejo X-Mobile, que interviene en diversos componentes para brindar un desempeño óptimo sobre cualquier terreno. Asimismo, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, dirección de asistencia eléctrica y suspensión independiente en ambos ejes. Finalmente, para los que quieran montarse en esta nueva máquina familiar y aventurera, tendrán que desembolsar $179.900.000 pesos su precio de lanzamiento, posicionándose en una franja del mercado bastante competida por diferentes SUVs. Llega importada desde la planta de la Fayette Indiana en Estados Unidos y esperamos más adelante hacer una completa prueba reseña para contarles más detalles acerca de su desempeño. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Subaru Oldback? ¿Prefieren una camioneta de estilo Station Wagon muy aventurera o se inclinan más por las tradicionales SUV? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!